El metrónomo es uno de esos elementos que a veces no juega bien con nosotros, nos estorba un poco, lo necesitamos, pero no siempre sabemos cómo controlarlo de la mejor manera para que trabaje de forma efectiva y sobre todo que sume y apoye mucho a lo que estamos haciendo en el proyecto. A final de cuentas, no es la parte central de ningún proyecto, pero sí es una herramienta que va a ayudar muchísimo. Si tú actualmente estás armando un home studio o ya tienes uno, quieres mejorar lo que tienes, descárgate esta guía, es completamente gratis, está en la descripción de este video. Tú aquí vas a encontrar recomendaciones, por ejemplo, de equipo de cómputo, ya sea Mac o Windows, qué consideraciones debes de tener en cuanto a especificaciones, RAM, procesador, estado sólido, todo lo que se requiere, software, interfaces de audio, micrófonos, monitores, tratamiento acústico, todo lo necesario para un home studio que sea de bajo costo, pero de muy buena calidad, viene en esa guía, es completamente gratis, está en un link en la descripción de este video, llévatela y mejora el estudio que ya tienes o comienza a armar el estudio que siempre has soñado, gastando poco dinero, pero obteniendo muy buena calidad. Hablando entonces del metrónomo, al menos en Logic Pro tenemos varias opciones para personalizarlo. Tengo aquí una sesión nueva de Logic, donde solamente he insertado un track de audio, realmente no vamos a ver nada de eso, simplemente es cómo manipular el metrónomo. Tenemos de este lado este ícono que es el que representa al metrónomo y si por alguna razón no lo vieras, bueno, da clic derecho en cualquier sección de tu barra principal de Logic Pro, le vamos a dar en personalizar la barra y controles de pantalla y aquí vas a encontrar la opción de clic. Si la deshabilitamos, desaparece el metrónomo, si la habilitamos, ahí está el metrónomo. Ok, si damos clic derecho ahora sí sobre el metrónomo, tenemos diferentes modos y atajos para entrar directamente de aquí. Aquí hay algunas opciones que podríamos revisar, pero vamos a irnos directamente a ajustes del metrónomo. Y bueno, esta ventana es en la que podremos personalizar un poco más el metrónomo. Por ejemplo, podemos estar en modo simple, que lo que hará es que todo el tiempo estará reproduciéndose el clic de una manera sencilla, utilizando clics polifónicos. Ahorita vamos a ver qué son los clics polifónicos. Si tú lo dejas de este modo, es la forma más convencional. Ya lo que puedes personalizar es, por ejemplo, el tono en el que se escucha y el volumen al que suena. Voy a dar play para mostrar cómo sonaría esto. No sé si alcanzas a percibirlo, pero ahí está un metrónomo como yo lo tengo configurado. Voy a modificar el tono. Algo mucho más, pero mucho más chillante. En algunos casos, ese tipo de sonido puede servir. Sin embargo, hay momentos, por ejemplo, cuando estamos grabando una voz y tenemos un micrófono de condensador o un micrófono muy sensible, a pesar de que traigamos audífonos, ese sonido se puede colar a la grabación a través del micrófono. En esos casos, conviene utilizar un metrónomo mucho más discreto, que sigues escuchándose claramente en unos audífonos, y a lo mejor únicamente alterar el volumen para que esté más presente. También podemos elegir si queremos que salga por la salida principal de nuestra interfase. Si es que nuestra interfase tiene más de una salida, podemos elegir. Por ejemplo, la que yo tengo actualmente es una interfase que permite hasta cuatro salidas. En este momento no se ve aquí porque tengo activada la salida que captura el audio para el video, pero aquí tendría otra opción para que no salga por la principal, únicamente por otra salida. Pero bueno, es una configuración muy específica. Otra manera de personalizar el metrónomo para que se ajuste a lo que nosotros realmente queremos es abrir la mezcladora presionando Command 2. Y aquí vamos a elegir que queremos ver todo. De esta manera, ahora tenemos aquí un track que se llama Click. Este es el que pertenece al sonido del metrónomo. Y el volumen está hasta arriba porque yo en los ajustes que estábamos hace un rato, me lo llevé a todo el volumen. De hecho, si yo modifico este de aquí, se modifica también el volumen de ese canal, porque es realmente por donde sale el metrónomo. Es un instrumento virtual, si así lo queremos ver. Y este es el instrumento que lo hace. Este es el instrumento que hace el sonido programado del metrónomo. Y lo tenemos en polifónico y en monofónico. En polifónico nos va a acentuar el primer tiempo de cada compás. En monofónico todos van a sonar iguales. Hay personas que se acomodan más con el acento y hay personas que se acomodan más sin el acento. Por ejemplo, aquí estamos con acento. Voy a modificar la tonalidad. Escucha como cada tiempo uno se acentúa. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Si lo cambio a mono, el sonido es plano todo el tiempo. No hay variación. Es parejo. Entonces, dependiendo del músico y la forma en que más se acomode, puede que le sirva más una opción u otra. También podemos modificar el tono, que es un tanto distinto a la modificación que hacemos aquí. Voy a iniciarlo nuevamente. Porque hay ciertos sonidos de metrónomo en cierta frecuencia que después de escucharlos durante un rato, molestan al oído. Entonces, puedes buscar alternativas de sonidos quizá más graves que no peguen tanto en los medios y que de esa manera tus oídos no se fatiguen tanto o los oídos de quien está grabando y escuchando el metrónomo todo el tiempo no se vean tan afectados. Finalmente, el control que tenemos aquí es un control del release del sonido del metrónomo. No tiene mucha variación, no tiene mucha afectación. Vamos a hacer una prueba. Es como eliminarle cierta decaída, hacerlo como más seco el sonido y que no tenga... Es como aplicar un compresor, por así decirlo. Es modificar la transiente que tiene el metrónomo. Pero bueno, eso no es tanto el tema de este video, pero también es importante conocerlo. Entonces, de esta manera tú puedes personalizar el uso del metrónomo para que se ajuste exactamente a lo que tú quieres. Y además de ello, bueno, obviamente aquí tú puedes modificar la velocidad a la que tú lo quieres. Ahorita está a 96, pero lo puedes poner a 150. Puedes poner el metrónomo que tú quieras. Eso es todo en cuanto al uso básico del metrónomo. Yo espero verte en algún otro video. Descárgate la guía, es completamente gratis. Y por aquí nos vemos próximamente.